Ahora vamos a instalar el Docker. Dentro del Docker estaremos utilizando los contenedores para poder instalar muchas aplicaciones. ¿Está bien? Vamos, empecemos acá. Colocamos primero sudo, espacio, menos i. Y le ponemos nuestra contraseña, que es ubuntu en minúscula. Ubuntu. Recuerde que no se va a ver nada. ¿Está bien? Ahora, tenemos este guía que lo vamos a dejar en la descripción del video. ¿Qué vamos a hacer primero? Para tener mayor facilidad de copiar y pegar, pues vamos a instalarnos nosotros el Telnet, ¿está bien? Para tener algo rápido y acceso rápido, ¿está bien? Vamos ahí. Primero escribimos entonces apt, apt-get-update. Le damos Enter. Entonces, va a ser la descarga de la actualización, ¿está bien? Luego, colocamos acá, apt-get-instal telnet-telnet-d, ¿está bien? Y le damos Enter. Nos dice, deseamos después de la... Claro, vamos a instalarlo. Bueno, acá hay que leerlo siempre, ¿está bien? Nos dice instalar a los siguientes paquetes. ¿Está bien? Bien, ¿deseas eliminar? Bueno, claro que sí. Aquí es importante saber algo. Cuando se encuentra la letra S, en este caso, en mayúscula, a ver, si tenemos la letra S en mayúscula, por defectos, o sea, si le damos Enter, se ejecuta la S. Y es por eso que está en mayúscula. Pues, si no, lo escribimos también. Pero si le damos Enter, se ejecuta lo que está en mayúscula. ¿Está bien? Ahí está. Está descargando y ya está todo OK. Ahora sí, nosotros le colocamos el comando IP address, AD address, ¿está bien? Enter. Enter nos muestra cuál es nuestra dirección IP. Recuerden que la dirección IP que tenemos en este momento de la loopback, esta es una interfase virtual, no, no, esta es la interfase física, es la 172.16.0.212. Está perfecto. Entonces, vamos a abrirnos nosotros el, en este caso, el PuTTY. Ahora, usted puede descargarse. ¿Está bien? Lo descarga. Usted le pone en el explorador PuTTY. Está bien. Y es bueno tenerlo porque siempre se actualiza. Ahí está. Nos vamos a Download PuTTY. Y acá tenemos para Windows, instalador para Windows. Está bien, instalador tanto para 64 y 32 bits. Le damos clic acá. Se descarga. Solo pesa tres neguitas, o sea, súper pequeño. Está bien. Mostra la carpeta donde se instaló. Le damos doble clic y se va a instalar. Siguiente. En este caso, va a repararlo porque ya tengo instalado. Usted le dice siguiente, siguiente, siguiente. Y todo OK. También lo tenía abierto. No hay problema si usted vuelve a, en este caso, yo voy a volver a reinstalar. No hay problema. Vean, yo puedo primero removerlo si tengo una versión anterior. Está bien. Ahora ejecuto nuevamente, siguiente, siguiente, siguiente. Y ya no me va a salir el errorcito, digamos, ¿no? Porque lo he desinstalado. Y ahora se está volviéndose a instalar. Está bien. Claro, aquí me dice que yo ya tengo el folder del destino. Ahora ya digo, OK, nada más, no pasa nada. Está bien. Y finish. Es que es una aplicación re pequeñita. Está bien. Entonces, usted le busca que inicio. Se va a escribir putty. Ahí está. Y si usted quiere, lo puede mandar acá, anclar al inicio. Está bien. Entonces, ya lo tenemos acá, putty. Está bien. Entonces, abrimos la aplicacióncita. Colocamos acá la dirección IP, esta de acá. Está bien. 172.16.0.212. A usted le va a salir otra dirección. Ponga la dirección que se encuentra en su red. En mi caso, 172.16.0.212. Y le ponemos acá en telnet. Está bien. Se apunta acá y le decimos open. Listo. Ya estamos. Entonces, bueno, si no le pusimos el usuario y la constaña, nos va a volver a pedir. Está bien. Nuestro login es ubuntu en minúscula. La constaña también es ubuntu. No nos muestra nada describiendo. Está bien. Está cifrado. O sea, nos muestra ocultado. Oculto. Ahí está. Súper. Ya tenemos ahora para poder ingresar acá. Nosotros podemos personalizar un poco esto para que se pueda ver de la mejor forma. A ver, a ver. Nos vamos acá. Settings. También nos vamos en apariencia. Si lo queremos, las letras más, un poquito, 14. Me parece mucho mejor. ¿Qué más en apariencia? Bueno, ahí está. Ahí. Se ve un poquito más grande y está más práctico. Muy bien. Entonces, ahora nosotros ya podemos, bueno, esta es la consola real, el monitor que estamos viendo, y esto ya es la interfase a través del telnet. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Para que tengamos facilidad de copia y todo, ¿no? CLR clear es para borrar la pantalla. Clear, así. Listo. Ahora sí. Continuamos. Ya hemos hecho este primer paso. Vámonos acá. Bueno, sudo es porque si queremos no poner cada rato sudo, entonces ponemos sudo menos i. Así. sudo espacio menos i. Nos pide la contraseña ubuntu. Y ahora estamos, ¿no? Ahora somos el usuario root. Está perfecto. Y acá podemos instalar sin la necesidad de poner el sudo. Empezamos acá. Nuevamente vamos a actualizar el, vean, copiar. Y acá solo hacemos clic derecho y se pega. Y le damos enter nuevamente. ¿Está bien? Vamos a, vean, esto estamos actualizando. Ahora vamos a copiar desde acá a ptjet, todo esto hasta release, hasta acá. ¿Está bien? Porque vamos a instalar los certificados. Control-C. Y acá le copiamos clic derecho y ya está. Enter. Nos pregunta, desea continuar. Si le damos enter, se ejecuta la tecla S mayúscula porque está por defecto. Enter. Ahí está. ¿Está bien? Clear. Y para borrar la pantalla. Ya hemos hecho este primer paso. Toda esta parte. Vámonos acá. Nos dice que vamos a agregar la clave del sitio oficial de Docker. Copiamos todo esto. ¿Está bien? Control-C. Y clic derecho, le pegamos ahí. Enter. Ya está. ¿No? Vamos a pasarlo al siguiente. ¿Está bien? Igual. Esto usted lo puede encontrar dentro de Docker, ¿no? Estos pasos de instalación. Control-C. Clic derecho. Enter. Ya estamos. Ya hemos preparado. Pues ahora, una vez que hemos preparado todo esto relacionado en direccionar a los repositorios que apunten a Docker, ahora vamos a instalar el Docker como tal. Entonces, agarramos otra vez la actualización. Control-C. Enter. Bueno, así le puse sudo ahí. No afecta nada. No afecta nada. O usted puede colocar el sudo o ya no puede colocar. No, no es necesario ya, prácticamente. Control-C. Y acá, Enter. Ahora sí se está instalando. Deseas instalar, Enter para confirmar. Porque la S está en mayúscula. ¿Está bien? Ahí está descargando. Y cuando termine, pues, de toda la descarga, nosotros vamos a poder realizar las pruebas. Acá nos da un ejemplito que podemos hacer. Bueno, ya sabemos que se va a instalar. Vamos a saltar el paso y el inciso B para más abajo. Porque ahora nos vamos a ir a instalar el portainer. ¿Está bien? Vamos a instalar el portainer. Ya terminó. Entonces, colocamos nuevamente apt-update. Entonces, acá, clic derecho. Vemos algunas actualizaciones, que todo esté OK. Ya está. Recuerden que clear, para limpiar la pantalla de nuestra terminal, vamos a colocar sudo, vean, docker. Vamos a crear un volumen para, con este nombre. ¿Está bien? Bueno, el sudo ya sabe, ¿no? Pero lo copian ahí, no pasa nada. Da igual. Estamos creando este directorio. Una vez que hemos creado el directorio, ahí vamos a instalar, pues. ¿Está bien? Todo esto lo copiamos, Control-C, y acá, clic derecho y lo pegamos. Enter ahí. ¿Está bien? Listo. En este momento está haciendo ya la instalación. Se descarga y va haciendo todo lo que requiere para instalar y montar este. Bueno, primero se baja la imagen, la imagen del portainer. Y luego, esta imagen lo va a montar en el, bueno, lo que está leyendo acá es todo esto lo que estamos haciendo. Está bien, perfecto. Una vez que tenemos todo esto, está OK. Ya está levantando. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ingresar por primera vez. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos puesto el puerto. Este es el puerto. Está bien. Abrimos un explorador. Podemos usar Firefox, de pronto, el que usted guste. Colocamos la dirección IP. ¿Cuál es nuestra dirección IP? 172.16 punto. Verificamos. Recuerden que esto nosotros tenemos que verificar acá. IP, address. Ahí está. Vean, esta es nuestra interfase física real. Esta ya es la del docker que acabamos de instalar. ¿Está bien? También acá hay más interfaces. La interfase virtual. Esta es la física. Ponemos nuestro IP. Esta. Podemos copiar acá, control C. Está perfecto. O copiar, así de directo. Y acá lo pegamos, ¿no? 2 puntos. ¿Cuál es el puerto que hemos puesto? 8,000. Y le damos Enter. Entonces, vamos a verificar acá. A ver. Perdón. Puerto 9,000. Ahí, ahí, ahí. Dos puntos. Ahí está. Es el puerto 9,000. Porque el puerto DEM, este es para manejarlo por adentro. Y el puerto es, el otro puerto es por afuera. ¿Está bien? Entonces, ahí están. Nos pide a nosotros en este momento que colocamos una nueva. Vamos a crear un nuevo usuario. Dice, mire, por favor, cree un nuevo usuario. Está perfecto. Y ahí nos da, nos sugiere incluso para crear. Entonces, nosotros vamos a crearnos acá para este nuevo usuario, que sea un nuevo usuario admin. Y le vamos a crear admin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Para que nos recordemos, ¿sí? Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Listo. Creamos este usuario. Podemos guardar eso ahí, ya no hay problema. Listo. Ahí está. Entonces, si yo vuelvo a colocar acá, 172.16. Bueno, para colocar, ¿no? Así. Esta es la dirección IP, dos puntos, puerto 9,000. Le damos Enter. Bueno, ya estamos con la sesión abierta. Yo puedo acá cerrar la sesión, logout. Listo, ¿no? Y ya saben, con esa contraseña es admin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Y podemos loggearnos nuevamente. Entonces, si nosotros ingresamos acá, si nos vamos a Home, esta es la casita para ir a Home, y ahí nos muestra lo que tenemos corriendo para que lo veamos mejor. Tenemos el usuario acá, acá y todo. Nos vamos al Home. Y en Home tenemos básicamente acá nuestro contenedor. Le abrimos. Perdón, tenemos este Dashboard, Dashboard. Y acá vamos a ver que tenemos qué es lo que está corriendo en nuestro container. Le damos clic acá y vean que solamente tenemos el Portainer y nada más. Está bien, ¿qué es el Portainer? Es una imagen que nos sirve para poder administrarlo de forma visual el Docker. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, para que no se nos alarga más el video de forma rápida, vamos a continuar instalando. Ya hemos instalado el Portainer y está todo OK. Le hemos puesto esta contraseña, ¿está bien? Para no olvidarlo. Instalemos ahora el Node-RED, ¿está bien? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Esto lo minimizamos. Nos vamos a nuestro, acá, acá, ¿está bien? Acá le escribimos CLR, clear. Borramos nuestra consola. Nuestra consola, y acá, ¿no? Vamos a copiar, vamos a instalar el Node-RED. Todo estito, ¿está bien? No estamos instalando. Estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a descargar la imagen Node-RED, ¿está bien? El más actual que esté. Y lo vamos a hacer correr, ¿está bien? Y le vamos a colocar un nombre. Acá dice, ¿no? Nombre que le vamos a colocar My Node-RED. Acá le vamos a colocar solamente Node-RED, ¿está bien? Así. Entonces, copiamos todo estito. Porque si le ponen My Node-RED, es el nombre. Lo puede cambiar después, no hay problema. Control-C, acá, clic derecho, y le damos Enter. Entonces, nuevamente, ¿no? Está haciendo la descarga de la imagen, ¿está bien? Y luego, pues, va a montar esa imagen, ¿a dónde? Como una, es para decir una máquina virtual, pero se maneja bajo el concepto de los contenedores, ¿está bien? Lo va a subir dentro del Docker, ¿está bien? Entonces, este Node-RED está encapsulado y aislado como un contenedor, totalmente aislado de las otras aplicaciones, ¿está bien? Entonces, ahí está, está bajando la imagen. Y luego, estaremos instalando el Grafana. Ahí está, ¿no? Le decimos Enter, Enter, Enter. Ah, no, estamos viendo acá que se ha instalado y nos dicen que para poder ingresar, pues, tenemos que hacerlo a través de este IP y este puerto. Está bien, o esto es el puerto interior, ¿no? Nosotros vamos a usar el puerto externo. Y qué bondades se ha instalado el Node.js, la versión 16, el Node.red es la versión 3.0. Y esos son todos los detalles, ¿no? Y estamos usando el usuario, el directorio de data, ahí para poder hacer cualquier programación en este entorno de desarrollo, ¿está bien? Entonces, usted le dice Control-C para salir de acá. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, instalemos nomás ya rapidito. Hemos hecho uno de red. Vamos a instalar ahora el Grafana. Lo mismo, todo esto lo copiamos, ¿está bien? Copiar. Y acá, clic derecho, y está. Lo mismo, va a descargar la imagen y va a proceder a hacer lo mismo, ¿está bien? Entonces, el Node.js red, vamos a probarlo ahora, ¿está bien? El Node.js red hay que ingresar con este puerto, 1880. Entonces, abrimos nuevamente acá. Recuerda que acá tenemos nuestro portainer, ¿está bien? Ya sabe que si yo lo pongo acá, logout, me sale y puedo volver a ingresar. Me voy a Home y estamos acá. Abro otra hojita, me voy a copiar la dirección acá, la dirección IP de nuestro servidor Ubuntu. Y el puerto ahora es el 1880, ¿está bien? Ese puerto nosotros lo estamos, bueno, tal vez me he confundido. Aquí está. El puerto es el 1880, ¿bien? 1880, ¿está perfecto? Pero me dice acá que no hay nada en esa dirección IP y en ese puerto. Claro que sí, porque hemos instalado y debe estar apagado. Para eso me sirve el portainer. Acá ingresando al portainer, me voy a contenedores y efectivamente, a ese dato solo teníamos el portainer. Ahora ya tenemos al node red y al grafana. Y efectivamente, el node red se encuentra apagado. Seleccionamos acá y le decimos nosotros Start. Estamos levantando el contenedor. ¿Está bien? Estamos levantando nuestro contenedor. Es como nuestra máquina virtual. Estamos encendiéndola. Ahora sí. Volvemos ahora acá y actualizamos esto. Ya podemos ingresar y nos da la bienvenida al 3.0. Es importante que nosotros sepamos esto. Ahora, lo mismo por acá. Pegamos lo mismo, la misma IP, solo que ahora del grafana, del grafana, pues, el puerto es el 3000. También colocamos acá dos puntos, 3000. A ver. 3000. ¿Está bien? Enter. Ahí está. El usuario por defecto es admin, admin. Admin, tab, admin. Ese es el usuario por defecto. A ver, un momentito, un momentito. Ya estamos. Ahora nos pide que cambiemos la contraseña. O sea, hemos entrado con el usuario admin, admin, por defecto. Ahora nos pide, por favor, cambia su contraseña. ¿Está bien? Entonces, en nuestro guía hacemos notar esto también, que ahora vamos a colocarle, acá está, ¿no? Le vamos a colocar admin123. Por defecto viene con admin, admin. Y ahora vamos a cambiarle admin123. Entonces, el nuevo password va a ser admin123. Tab. Bueno, acá, admin123. Podemos verificar de que ya hemos escrito bien. Está bien. Admin123, súper. Y loggeamos. Entonces, el usuario por defecto era adminadmin. Ahora, el nuevo usuario con la nueva contraseña es adminadmin123. ¿Está bien? Mucho cuidado, ¿eh? Porque a veces en estos detallitos se complica la situación. Ahí está. Ya tenemos el grafana. Y podemos ver ahí los crear, todo. Estaremos haciendo material, bastante material después de esto. ¿Está bien? Lo bueno es que tenemos acá funcionando el portainer, el no de red y el grafana. Muy bien. Hasta acá. Muchas gracias. Estaremos continuando. ¡Gracias!